La nutrición no solo es importante antes y después de la actividad física, también lo es durante la misma. Es importante que cada deportista conozca las necesidades energéticas que su deporte implica, así como las estrategias nutricionales que requiere antes, durante y después de cada entrenamiento o competencia. Para María del Carmen Servín de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la nutrición es un proceso en donde se intercambia materia y energía con su medio ambiente. En este proceso, afirma la especialista, se requieren de sustancias específicas que participan en su metabolismo y por ello son vitales para la vida. ¿Qué sustancias participan en el metabolismo? Las sustancias más importantes para practicar deporte son los carbohidratos, que se convierten en glucosa. La glucosa es parte del requerimiento energético que necesita el cuerpo para poder hacer cualquier actividad, incluido el deporte. Es decir, es parte del combustible que necesitamos para enfrentar el esfuerzo físico. La comida previa al entrenamiento es muy importante, ya que en ella se acopiarán los nutrientes y las proteínas necesarias para poder desempeñar la actividad física sin riesgo de consumir el músculo. Durante la comida se debe consumir una cantidad abundante de carbohidratos, especialmente si se trata de un ejercicio prolongado o en una hora muy temprana del día. Algunos de los alimentos que se recomiendan ingerir durante la hora anterior al entrenamiento son sándwiches de cajeta, mermelada o queso panela y leche descremada. El tipo de alimentos y bebidas que debe consumirse durante el ejercicio depende de diferentes factores como la duración, el clima, el tipo de ejercicio, la comida previa y el estado de salud del individuo. La comida posterior al entrenamiento también es crucial, porque en esos momentos es cuando se reponen y se reparan las pérdidas de los depósitos de glucogeno. Para ese momento se recomienda ingerir abundantes carbohidratos y proteínas para que ayuden a potenciar la resíntesis de glucogeno muscular. La nutrición es crucial en las tres etapas de la actividad física, antes, durante y al final de cada ejercicio. Gracias por ver el video. Gracias.